La siguiente invitada en Bravísimo, Jessica San Juan, actriz y modelo. Esta ocañera llegó a Bogotá con 15 años deseando ser médica. Es una mujer emprendedora y responsable. Tiene un carisma maravilloso, unos padres a quienes admira y respeta profundamente. Considera tener una vida hecha, con principios y un hogar. A Jessica le gusta ir a cine y estar en casa con su esposo. Tiene todo para ser una diva, pero es algo que no le interesa. Aunque quiera hacer cine y teatro, esta bella actriz se ve a largo plazo fuera de cámaras. No se ve actuando, o por lo menos no tan seguido. En 20 años quiere tener su hogar, con hijos, con un horario normal y con su propia empresa. Hoy Jessica se enfrenta a la crítica por su supuesta amplia vida amorosa. ¡Bravísimo! ¡Hola Jessica San Juan! Corazón de melón que hay. ¿Cómo están? Muy contentos de tenerte aquí, pero tenemos mucha tela por donde contar, ¿cierto? Pero muchísima. ¿Quieres hablar antes de eso o te vamos preguntando? No, yo feliz de poder estar acá con ustedes y de poder compartir, de tener un espacio tan bonito, en donde hay una calidad humana y en donde realmente mostramos al ser humano y no a... Eso. Y no el... Como el producto. Cosas innecesarias, sí. Muy bien, me parece muy bien. Me estaba preocupando cuando estaba oyendo yo a Mónica y viendo un poco tu historia, que de chiquis tuviste algunas complicaciones de un trauma cerebral. No, eso fue ya hace más o menos dos años. ¿Hace poquito? Sí, hace poquito. ¿Qué te pasó? ¿Ve chiquis? Es que ya sigue siendo chiquis. Sí, sigue siendo chiquita. ¿Qué fue lo que pasó? Un trombo, que realmente nunca se supo por qué a los 21 años te da esto, pero ya se superó, gracias a Dios, de la mano de Dios, de la familia, de los médicos. ¿Y cómo te enteraste? O sea, ¿cómo fue la situación? Te dio dolor de cabeza. Mucho dolor de cabeza. Entonces, como toda mi familia sufre de migraña, pues digamos que todos los síntomas daban a que es una migraña, y los médicos y después de varios TAC y todo, todo estaba pues digamos bien, entonces migraña. Luego de estar con un medicamento bastante fuerte, ya dijeron no, ya esto no es migraña. O sea, era constante el dolor de cabeza que tenías en ese momento. O sea, no podía salir de mi casa encerrada, no aguantaba la luz, el ruido, la... No, era horrible, un dolor horrible y la visión era un poco borrosa todo el tiempo, o sea, yo no veía muy bien. Pero bueno, para que te des cuenta. Pero te diagnosticaron y ¿cómo te recuperaste? ¿Hubo alguna cirugía, un tratamiento? No, afortunadamente no, no, afortunadamente es un trombo que simplemente la sangre empieza a ser como coagulitos, entonces tapó una venita. Claro, pero, pero, pero... Hay que dilatar la sangre un poquito. Te anticoagulan. Anticoagulan, sí. Y ya, gracias a Dios. Eso no será que se puede ser esos golpes que se da uno a veces de niño. No, 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 no. Es una, o sea, es algo como genético que debería ser más bien, pero en mi familia ninguno tiene problemas, o sea, es una cosa que pasó. Claro, Jessica, pero me imagino que el momento de la alarma, o sea, se prendieron las alarmas, es porque tenía síntomas de la migraña convencional, que es lo que tú anteriormente describías, pero en el momento en que ya llegas a la clínica, ¿qué es lo que pasa? O sea, que te dicen, uy, ojo, ¿quién es esto? Realmente yo le vi la expresión al neurólogo y pues mi mamá estaba atacada llorando porque entendía lo que era un trombo y yo lo único que pregunté es, ¿tiene solución? ¿Hay algo por hacer? Sí, claro, ah, bueno, o sea, no me voy a morir, tiene solución y gracias a Dios se descubrió a tiempo y se pudo tratar a tiempo. Eso es importante. Porque duré más o menos tres meses en donde ni siquiera se infartó la arteria ni nada, o sea, fue una privilegiada. Además, algo que te quite el dolor, también eso era importante. Porque la calma era un chistoso, me decían, no puedes tomar Dolex, me decían, o bueno, no puedes tomar, eso también fue lo que sea. Sí, sí, sí. Y entonces resulta que, bueno, me daban cualquier otro medicamento y a la final lo único que podía y lo único que me controlaba el dolor era lo que me habían prohibido, que no podía. Entonces yo todo el tiempo estaba con dolor. Ay, horrible, pobrecita. Pero bueno, ya está bien, ya. Lo que tú dices también ha sido privilegiada y afortunadamente, digamos, se advirtió en tu enfermedad. Mija, ¿usted se acuerda de Papuchis? Papuchis, cucuteño, humorista, que ustedes lo conocen plenamente. Juan Manuel Correal estaba con un amigo normalmente hablando, incluso estaba en Cúcuta, si no estoy mal, en un club, en el club de Campestos, en Cúcuta, ¿verdad? Y él estaba hablando, así como estábamos hablando tú y yo, Jessy. Y de un momento a otro empezó a... Y él no se daba cuenta que no estaba hablando bien, que tenía en ese momento todo el proceso de un derrame. Por fortuna, alcanzaron a llevárselo y hoy en día Papuchis está divinamente, pues digo yo, me imagino que con su control. Pero fue advertido y digamos, el caso tuyo pudo haber sido igual de grave. Mira, lo complicado realmente también fue que a los dos meses de estar anticoagulada, entonces me dio apéndisis, entonces no me podían operar. Ay, fue mi chica. Entonces se perforó el apéndisis, entonces me dio peritonitis, entonces eso fue eso, ya ahí se fue muy complicado porque eran dos enfermedades crónicas y no me podían operar. La peritonitis sí lo puede matar a uno. Esa sí. Pero mira, definitivamente, o sea, Dios me ama. Cuando se perfora la apéndice, se encapsula, entonces no se regó, se encapsuló, entonces digamos que fue... Pero buenísimo, eso creo que solo te ha pasado a ti. Qué maravilla, porque cuando se perfora ya te contamina todo. O sea, vienes de un problema con la cabecita. El apéndice con... Pero yo tengo... ¿Sabes cómo se ha mejorado? Con el amor. No, pues espere. Se mejora con el amor. No, tiene trabajada mucha gente de la guarda, pero a mi madre. Total. Pero espere que ahí no termina. ¿Qué? ¿Qué no termina? ¿Qué más le pasó? ¿Qué parte de eso tuvo su dolor personal ante la pérdida también de un ser querido? Ay, ¿cómo así? Ay, Dios mío. Ese fue un año bastante complicado. Fue un año en donde fue enfermedad, muerte, me descubren el trombo, se muere mi tía que la adoraba, luego la apendicite, se muere mi abuelo y yo decía, pero... ¿Qué está pasando? Este año fue bastante duro, bastante complicado, pero afortunadamente pues ya pasó. Y uno entiende por qué pasa, ¿no? Porque son años. Empiezas a ver cosas que... a entender ciertas situaciones, a aprender de eso, de una manera que es muy complicado explicarla. ¿Pero todo eso fue un solo año? ¿Ese qué año fue? Hace dos años. ¿Dos mil once? Dos mil once. Para olvidar. Jessica, la última vez que te tuvimos aquí en Bravísimo. Sí. Seguías muy joven, muy exitosa, ibas en tu segundo matrimonio, estabas muy feliz. ¿Yo estaba? No, tú no estabas. No, tú no estabas. No, no, no. No, no, no. No tenía el placer de tener a Jessica acá. No. Jessy, ahora estás muy feliz con tu tercer matrimonio, sigues siendo por supuesto muy joven. Tú crees en el matrimonio, para ti es un estado ideal. O sea, ¿te gusta ese estado? Bueno, primero aclarar que no estoy casada. Ah, ¿estás en novia? Sí. ¿Y cuánto llevas de novia? Llevamos poco realmente, como cuatro o cinco meses. Digamos que cuando me casé a los quince años lo hice... ¿Qué? A los quince años. ¿Reyes a primer matrimonio? Pepe, pepe, pepe. ¿Quince años te casaste? Sí. ¿Por qué? Mira, en mi casa, aunque no parezca, son extremadamente conservadores, ¿no? Sí. Entonces, digamos que en una vez, de esa etapa época mía de soy rebelde y si no quieres que tenga novio, si no me dejas tener amigos, voy a tener novio, voy a no sé qué. Igual me caso, si no quieres obvio me caso. Exacto, bueno, algo más o menos. Ah, pero no fue por un afán. No, no, fue más incluso a los papás. Bueno, se casan, listo. Todos los quince años estás como, no entiendes la dimensión de muchísimas cosas. Entonces, digamos que para mí eso no fue un matrimonio porque yo no sabía lo que estaba haciendo. ¿Cuánto duraste? Esa relación duró... Duró dos años de novios, nueve meses de casados, seis meses viviendo juntos. Sí. Entonces, realmente fue algo que, bueno, que fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida, casarme a los quince y separarme porque eso me abrió puertas en el sentido de, con mi papá la relación cambió porque ya no era pues este hombre conservador con sus ideas super marcadas que seguramente si yo tuviera un hijo habría hecho exactamente lo mismo que él, ¿me entiendes? Claro, por protegerse, por cuidarte. Exacto, entonces yo me acuerdo que cuando yo me separo, mi papá me dice, mira hija, ¿sabes qué? No importa, te casaste y te separaste, pero el hombre, o sea, es tan conservador mi papá que me decía, el hombre que se acerque a ti sabe que eres una mujer divorciada, eres una mujer separada. Entonces, él tenía como, como sus ideas y mi casa son extremadamente conservadores y todo, entonces yo creo que fue una de las mejores cosas que me pasaron en la vida, o sea, tenía que pasar, tenía que vivirlos, hoy en día lo entiendo cuando empiezas a pensar y a darte cuenta y a estudiar tu vida de alguna manera, dices, qué bueno que pasó. Y para eso seguramente te diste una nueva oportunidad, un segundo matrimonio. Sí, pero espérate, perdóname que te interrumpa, que eso se está poniendo cada vez mejor, sobre todo por la experiencia, obviamente, que está contando Jessica de una manera muy clara. Si tú me permites, vamos a pedirle a los televidentes que muy respetuosamente si quieren hacerte alguna pregunta a través de Twitter, pues bienvenida será, obviamente, con tu aceptación. Aquí siempre somos muy de mente libre y siempre con mucho respeto, porque es una gran actriz, una persona del cual podemos también todos aprender y sobre todo con base en su experiencia, que también plasmó, obviamente, la revista Lenko hablando de todas estas historias de carácter personal. Pero eso será en un momentico, que regresamos con varias noticias. La primera, pues Jessica San Juan, que nos está acompañando, hablándonos primero de su primer romance a los 15 años, de su matrimonio, sus experiencias. Y aparte de eso, pues hoy en día está afortunadamente, sentimentalmente, de manera estable. Un poquito mayor el novio. Pero un segundo, vamos por partes, vamos por partes. Se casó a los 15, se separó y volvió a darse una oportunidad casándose, ¿no? Segundo matrimonio no funcionó, pero igual tú te diste una oportunidad de casarte otra vez. Yo tuve la fortuna de crecer en un hogar, independientemente de muchas cosas, yo no le tengo miedo ni pánico al matrimonio. Puede parecer que no le tenga respeto y que lo tome a la ligera, pues por las cosas que he tenido que vivir, pero no. Al contrario, me parece que es el estado ideal de las personas y que de hecho Dios nos creó y bíblicamente y todo está para eso, para que estemos en pareja. De pronto nos saltamos procesos y nos aceleramos y no conocemos muy bien a la otra persona. Entonces, en el transcurso de convivir te das cuenta de cosas que todos tenemos defectos y todos tenemos nuestros problemas y nuestras cosas. Pero en ese proceso tú dices, esto me puedo adaptar, no es tan importante como para separarme, sino que son cosas con las que puedes llevar o definitivamente esto va en contra de todo lo que es Jessica. ¿Cuánto duró tu segundo matrimonio, Jessica? Dos años. Entonces, ahí es donde tú dices, bueno, cuando me fui a separar, claro, decía yo, ¿separarme otra vez? No. Y empiezas a pensar en todo esto que es la sociedad, la gente. En tus papás, en la crítica. Porque es que tus papás a la final son las personas que te pueden sentar, lo que te dicen, te lo dicen con amor, pero están ahí. Entonces, en un día dije, pero cuando dije, no espérame, es que es mi vida, es mi felicidad, yo no puedo permitir que la otra persona sufra también y que yo y que seamos infelices simplemente porque hay que guardar las apariencias y la sociedad y esto no, no es lo ideal. Y mira, muchas veces me escriben y me dicen, Jessy, en Twitter, no sé qué, niñas también de 15, 16 años, mi novia, no sé qué, mis papás, y yo, cálmate, relájate, ve paso a paso, no te preocupes, disfruta esos 15, 16, 17 años. Lo que yo asimilo es que la experiencia que tuviste, que finalmente ya es historia, la quieres obviamente tener como instrumento para ayudarle a la gente y decirle, a ver, pilas, no van a hacer lo mismo de pronto acá o acá para que vayan a evitar de pronto dolores. Yo trato siempre de tomar las cosas buenas y positivas, si tomo las cosas malas y me doy látigo, pues, ¿qué hago? ¿Me enloquezco? Al contrario, gracias a Dios y agradezco a Dios en la vida cada momento y cada cosa que he tenido que ver. Pero mire, antes de que hablen de su nuevo proyecto sin instrumental, no, porque es tercero o no. No, no es pero bien, pero no es con bien. Aunque va en días de ser tercero es diferente, pero que no todavía. A mí me encantaría saber, bueno, uno es papá definitivamente, uno es papá, perdona, acepta, asimila, siendo uno radical o no radical, pero es que la hija, la hija es la hija. Y más cuando en el caso tuyo que eres hija única porque estás de tu hermano y tú eres la mujercita. La niña consentida. No, pues, imagínese, Don Arnold, ¿cómo será? Los ojos suyos. No, total. Don Arnold, ¿cierto? ¿Se llamaste a tu papá? Sí, sí, sí. Tu papá quiso hacer presencia en este programa. Ah, sí. Ah, no, él dijo, yo no me quedo afuera. Y ella se pone, se emociona. Si van a hablar de mí, si van a rajar el hombre, también dijo, yo estoy aquí. Está ahí, paboyarme. Está Don Arnold. Don Arnold está aquí, te mandó este regalo. No, por Dios. Te mandó este regalo que quiero compartir acá, míralo. Hola, hija, ¿cómo estás? Te deseo que te vaya muy bien en todos los proyectos. Tú eres una guerrera, una luchadora de la vida. Naciste para ser una estrella. Te deseo que te vaya muy bien en todos tus proyectos y todo lo que te ha propuesto hacerlo, lo has conseguido. desde pequeña eres una luchadora y una guerrera, nuestra guerrera ánimo, vamos para adelante campeona campeona aquí deberían tener aquí está aquí está, aquí está mi papá es lo máximo no, ya me lo taqué aquí mis papás han sido para mi todo me entiendes yo creo que son las personas que siempre van a estar ahí, pero hablaste de tus papás ya vimos a tu papá, pero tu mamá también te mandó saluditos, doña Janet también sabes doña Janet hola mi bebé hermosa mi niña preciosa te mandamos un saludo muy especial tu papá, tu hermano yo de todo corazón te deseamos todos los éxitos para este nuevo año que todos los obstáculos que te se han presentado los has sabido sortear de una manera excelente te queremos te amamos te adoramos y para adelante porque tú eres una guerrera y vas a hacer todo lo que tu corazón y tu mente ha deseado un beso muy especial o sea dime que más le puedo pedir a la vida que bellos padres tienes te felicitamos de verdad Jessy estás ahora compartiendo tu vida bueno estás ennoviada muy enamorada de un hombre mayor casi 20 años mayor que tú ¿cuántos da usted tú? 20 y pico 23 ¿y él tiene cuánto? 40 ah un bebé está bien unos bebés no pero siempre están distanciaditos un poquito 20 ¿cuántos? 17 años pero ahí qué tal ahí es complicado ¿cómo te ha ido con eso? porque igual uno piensa en los planes por ejemplo para ir a rumbear para ir a ver una película es que si la viejita aquí soy yo cargan ¿ah sí? ¿verdad? mira tiene nos gusta la misma música nos gusta compartir una cena yo soy cero rumbera de Jessica pueden decir lo que sea pero nunca me ven los fines de semana que están en la fiesta que está con uno ¿cómo así que de Jessica pueden decir lo que quieran pero que no? lo que quieran respecto a a chismes a chismes como que chismes pero a ti te molesta es que hablan muchas cosas Jessica ¿te molesta o ya? ¿te pusiste una coraza o qué? llega un punto en el que tú te blindas entonces esto este bochinche que se ha formado queda ahí en mi casa está mi familia está la pareja la persona con la que estoy a mí no me interesa si es mayor o no o sea en ninguna parte te dice que tienes que tener determinada edad para que las cosas funcionen ¿no? estoy enamorada estamos enamorados y tranquila nos entendemos independientemente que se caiga el mundo ¿y el hombre es de la televisora o de qué parte? no, no, no no tiene nada que ver ¿no es celebridad? no, no ¿eso? en su medio seguramente ¿qué es él? ¿es ingeniero? ingeniero él es ingeniero ingeniero además que te escucho muy neutra ¿qué? estás muy neutra ¿qué? hablando como diferente estaba grabando con Telemundo Televisa con Televisa y allá a ver te exigen otro acento le pega le pega sí, se queda sí, sí pero también se me pega en realidad que lo cañero también se me pega porque lo cañero está ahí no coste Twitter 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 hay trinos hay trinos tenemos trinos tenemos trinos pero estás dispuesta a contestar lo que nuestros trinadores no la prepares tanto mía sí lánzala lánzala igual lo lanzo Lorena16 dice ¿por qué el calificativo de Quitamaridos quien te quiera desprestigiar de esa manera? hijo de madre seguramente si yo hubiera editado la revista habría puesto otra cosa ¿no? ¿como que hubieras puesto tú en vez de Quitamaridos? no sé pero realmente es normal hay personas que no logran superar ciertos temas y que digamos que no logran asimilar y aceptar los problemas que tú tuviste como pareja y culpan a un tercero yo creo que los televidentes están algunos que de pronto no conocen tu historia están un poco desubicados tú estás ahora en una nueva relación bueno si tienen una distancia él tiene 40 años tú tienes 23 años pero él salió de un matrimonio sí él está terminando un matrimonio o algo así o sea estaba en un proceso de separación cuando empezó la relación contigo y por eso es que te dicen Quitamaridos ¿sí? eso es como el contexto sí, sí, claro ok bueno, muy bien otra pregunta de Twitter tiene Sonia pues te mandan muchos saludos y por acá quieren preguntar ¿qué nuevos proyectos tienes tú a nivel laboral? bueno, mira este ha sido un año bien bonito de trabajo en lo emocional he vivido cosas muy bonitas independientemente de todo lo que lo que el medio y las revistas y estos digan y en lo si tú estás bien efectivamente creo que las puertas es increíble como se empiezan a abrir entonces acabo de terminar un proyecto súper bonito que se llama ¿Quién eres tú? que ya está al aire en Estados Unidos que es el remake de La Usurpadora el remake de La Usurpadora en este momento bueno, ya hay un proyecto me falta firmar contrato entonces no puedo hablar aún de él pero digamos que ya estábamos en negociaciones y todo este proceso y hay una película que es un proyecto bien bonito que también estamos en todo el proceso de la pre vamos a ver cómo funciona entonces es un año que laboralmente va a estar bastante agitado para que vengas y nos cuenten muchas cosas buenas mira Jessy tenemos para ti recuerdito aquí está consentida como buena niña de papá y mamá consentida música de los temerarios y además un buen documental de la BBC que se llama Mundo Natural también para que lo disfrutes pero no se acaban todavía ahí ¿más regalos? te tengo unos bombones